La audiencia espera ansiosamente la segunda temporada de la serie Abby Farah, cuya primera temporada fue bastante exitosa. Demet Özdemir, quien tiene una posición influyente en la historia con el personaje de Farah, también dejó atrás una temporada muy exitosa. Demet Özdemir, quien se hizo un hombre en las redes sociales brillando con su serie Strawberry Smell, logró llevar su popularidad más allá de las fronteras de Turquía. La actriz, que dio un paso muy fuerte en su carrera con la serie de televisión Me Llamo Farah, ha estado recientemente en la agenda con su vida privada. Todos tienen mucha curiosidad sobre cómo tomará forma la historia antes de la segunda temporada de My Name is Farah. Mientras los fanáticos de la serie quieren obtener información sobre la nueva temporada, Demet Özdemir se cuida de no dar spoilers en sus entrevistas. En una declaración anterior, el actor dijo que tenía prisa por perderse algunas escenas y también incluyó algunos hechos. Demet Özdemir, que ahora es más cuidadoso, solo dio la siguiente información para la segunda temporada de la serie. Como siempre, una temporada muy emocionante y hermosa espera a nuestra audiencia. Francamente, tampoco conocemos los detalles exactos. Así que no puedo decir mucho. Pero esperamos que sea una buena temporada. A Demet Özdemir, que fue el tema de las noticias sensacionalistas, le bastó decir que su amor iba bien. Los detalles sobre la relación entre DJ Sergio y la pareja de Demet Özdemir hicieron que los fanáticos de la se preguntan dos actores famosos. Demet Özdemir dijo, todo está bien. Eso es todo. La actriz acaba de anunciar que pueden tomarse unas vacaciones nuevamente.